Antes de darte estas muy buenas recomendaciones de películas, quiero que tú también me recomiendes una película, así que déjame tu recomendación en la caja de comentarios. Ya lo sé, estás aburrido y no sabes qué ver, yo solo espero que no te hayas visto las películas que aquí te voy a recomendar, porque si no, tendré que realizar otro top. Sin más, prepara papel y lápiz para que anotes qué películas te vas a devorar hoy o este fin de semana, ya que tenemos películas de suspenso psicológico, gente inmortal y comedia increíblemente buena, así que suscríbete en el botón rojo y deja tu poderoso like si quieres más recomendaciones. Ahora sí, comencemos. Cuenta bloqueada Esta es la primera producción de Bloom House para Netflix donde se nos cuenta la historia de Alice, una canguir que crea contenido en directo online para satisfacer a sus fans. Esto la lleva al top número 50 de las chicas más populares y adoradas de la plataforma, pero todo cambia cuando alguien en la oscuridad roba sus contraseñas y es incapaz de acceder nuevamente al sitio. Más tarde, se da cuenta de que hay una chica reemplazándola y es muy similar a ella. ¿Cómo es esto posible? Esta película se parece mucho a un episodio de Black Mirror pero mucho más largo. Emplea las inseguridades que se esconden en nuestro interior y las explota para llevarnos al rincón más terrorífico de nuestro propio ser. La vieja guardia Aquí veremos a los mercenarios más letales del mundo, quienes esconden un secreto. Son inmortales. No saben cómo ni por qué, pero ellos no envejecen y sus heridas se curan solas. Para sobrevivir, oculten su rastro, pero este grupo de soldados va a tener que enfrentarse a un gran peligro. Alguien parece haber descubierto su secreto y está dispuesto a capturarles para tratar de arrebatarles el secreto de la inmortalidad. Esta película está basada en los cómics creados por el ilustrador Leandro Fernández y el escritor Greg Ruka. La vieja guardia es una película entretenida, pasable y que funciona siempre y cuando tengas claro a lo que vienes. La idea principal y la puesta en escena son muy buenas. 5 Sangres Aquí veremos a cuatro excombatientes afroamericanos, Paul, Otis, Eddie y Melvin, quienes deben regresar a Vietnam en busca de los restos del jefe de su escuadrón caído en combate. Pero espérate allí, no es solo eso, pues en ese lugar se encuentra también un tesoro escondido. Junto al hijo del fallecido se enfrentarán a obstáculos naturales y humanos y constatará los estragos causados por la inmoralidad de la c*** de Vietnam. Esta película nos dice cómo esta comunidad tuvo que tomar un arma y luchar en un país extranjero mientras en su propio hogar no gozaban de los mismos derechos que las otras personas. El director evidencia las contradicciones con sentido del humor y nostalgia. El viaje A esta parejita se le acabó el amor que sentían, por eso y para arreglar sus inconvenientes deciden irse de viaje un fin de semana a una cabaña familiar en el bosque. Allí la violencia y el suspenso distribuido a partes iguales parece brindarles una oportunidad para deshacerse del otro para siempre. Esta es una película de humor nocturno y suspenso bastante entretenida, yo te la recomiendo si te gusta este tipo de tramas. Hater Tía, tío, su ayuda es muy importante para mí. Estamos orgullosos de ti. Netflix no solo trae películas estadounidenses, eso lo hemos visto mucho con el pasar del tiempo y una de esas películas es Hater, una producción polaca. Como en la interesante cam, se mete de lleno en el lado oscuro de la tecnología a través de una historia en clave de suspenso sobre un muchacho tirando al oser que empieza a vengarse de la gente que lo menosprecia con extorsiones en redes sociales. Sus tácticas son tan eficaces que es contratado por una organización que ejerce ese poder a gran escala hasta llevar su acción a límites brutales. Todo en un inquietante contexto de poscomunismo y ascenso a los movimientos de extrema derecha. Esta película se la recomiendo a personas que no sean muy impresionables y que sientan curiosidad por el desarrollo de enfermedades mentales o, mejor dicho, de rasgos psicopáticos a lo largo de la experiencia vital. El hoyo. Tres clases de personas. Los de arriba. Los de abajo. Los que caen. Esta película en su momento se convirtió en un auténtico fenómeno mundial con récord absoluto de visualizaciones. Con el estilo de Coop, este es un claustrofóbico viaje moral que es mejor ver sin saber mucho de antemano para disparar su capacidad de sorprender al espectador. Esta película provoca, remueve, asusta, espeluzna y visualmente es un artefacto perfecto y si no, pregúntaselo a él. ¿Usted sabe en qué consiste esto del año? Obvio. ¿Comer? Personalmente la recomiendo muchísimo. El Diablo a Todas Horas Protagonizada por alguno de los actores más conocidos de Hollywood, Tom Holland, aquí interpreta el papel principal de un joven que vive en un pequeño pueblo rural lleno de horrores. Abre los ojos al mal que acecha en su pueblo de posguerra y que no recibe castigo. La película va y viene entre su historia y la de su padre durante la guerra. El joven se dedica a tratar de proteger a sus seres queridos de estos siniestros personajes. La película fue elogiada por su elenco espectacular y su descenso a una historia oscura. Así es un provocativo drama que reflexiona sobre los riesgos del fanatismo religioso en una sociedad consumida por la violencia. El poder del perro Película de western basada en la novela homónima de Thomas Savage. En la misma veremos a dos hermanos, uno bueno y el otro un poco cruel. Uno decide casarse y llevar a su esposa al lugar donde ambos habitan. Entonces el otro decide hacerle la vida imposible a su cuñada y al hijo de esta. Esta película toca muchos temas con sutileza pero con un resultado contundente. Una relación entre hermanos muy diferentes. El sentimiento de traición de un hermano hacia el otro cuando este lo abandona por casarse con una mujer. La desatención de la pareja con el paso del tiempo en el matrimonio y muchas cosas más. Lo que a primera vista pudiera parecer un western tradicional se revela en realidad como un drama familiar intramuros cargado de perversidad moral y una malevolencia soterrada. Antes de pasar al puesto número uno, aquí te dejo varias películas interesantes para ver en Netflix. Alerta roja Cuentos al caer la noche Es mi tabla rodante Dios mío, es como una patineta ¿Y tú la hiciste solo? Sí ¿Patineta? Hola Hola Bienvenido Soy Jonathan Larson ¿Y este? Hay que ser gafitas Hola gafitas Y voy la bache del muchacho, eh ¿Quieres intentarlo? No, pues yo no tengo un quieto No, miren arriba Aquí una alumna y su profesor hacen un gran descubrimiento Hay un cometa en órbita en el sistema solar El problema, que lleva a un rumbo de colisión directa con la Tierra El otro problema, que a nadie le importa Al parecer advertir a la humanidad sobre una mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo Más tarde consiguen ayuda de este doctor Y juntos emprenden una gira mediática para tratar de informarle a las personas que se vienen cosas feas Y la pregunta es, ¿lo lograrán? Solo quedan seis meses para el impacto del cometa Pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales Antes de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico ¿Y qué tenemos que hacer para que el mundo mire hacia arriba? Esta podría ser la película más divertida del 2021 Pero también la más deprimente Y esa extraña combinación la convierte en una experiencia única McKay te regala más de dos horas de comedia Mientras te convence de que el mundo está llegando a su fin Esta ha sido mi primera lista de películas recomendadas disponibles en Netflix No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series Así que anda y echa un vistazo Sin más, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.